se comprometió nuevamente cuando regresaba al estado de Veracruz a entrar justamente aquí con nosotros para platicar con usted en todo el estado, el doctor Pedro Centeno Santaela, director general del Issste. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias, te agradezco mucho el espacio y saludo a tu auditorio. Gracias, doctor. Cuéntenos, en aquel momento cuando platicamos, nos hablaba sobre lo que lo que observaba usted, por supuesto, en la clínica del Issste, aquí en la capital veracruzana, pero también nos hablaba sobre las charlas con el gobernador García para contar con un terreno y pensar en una clínica más amplia, doctor. Es correcto, fíjate, hoy inicié una gira por este hermoso estado de nuestro país, ayer estuve en Culiacán, hoy en la mañana empecé en Perote, estoy aquí en Coatepec, hace rato estuve en Inmecafé, que es una unidad de medicina familiar que tenemos ahí en Jalapa, y pues estamos visitando nuestras clínicas de primer nivel, que es también un compromiso que he hecho, porque fíjate que ahí llega el 80% de los derechohabientes, y las tenemos que tener bien fortalecidas, porque si funciona el primer nivel, por supuesto, descomposicionamos el segundo nivel, y los derechohabientes son mejor atendidos. Recordemos que en Veracruya tenemos cerca de 700 mil derechohabientes en todo el estado, y requerimos, sin duda alguna, dar un mejor servicio, estoy revisando el abasto de medicamentos en las clínicas, estoy revisando todo su equipamiento, que está llegando equipamiento nuevo, y estoy revisando su mantenimiento, que es muy importante para ello. Oiga, doctor, digo, tengo que decirlo como es, honestamente, no recuerdo, al menos en la memoria a corto plazo, mediano plazo incluso, una presencia constante del director general del INSTE, y aquí en Veracruz buena falta hacía, sobre todo por la derechohabiencia que hay en el estado, y que buena falta hace esto. ¿Cómo encontró la clínica de medicina familiar del NECAFé? Fíjate que le encuentro bien, pero falta personal. Dile instrucción ya para que aperturemos un consultorio más por la mañana, por la tarde, y explorar la posibilidad de que tengamos turnos sábados y domingos, porque ya crezó la derechohabiencia, son nueve mil derechohabientes que se atienden en esta clínica, imagínate, entonces necesitamos tener el personal completo, si tenemos la infraestructura, aprovechemos la infraestructura, y aperturamos turnos despertinos, completar un médico más por la mañana que hace falta, y garantizar sábado y domingo la atención en el turno matutino, porque pues es una necesidad muy sentida de los derechohabientes, y pues ya no los trasladas a la clínica hospital del centro, sino los podemos atender allá, igual que estoy ahorita en Coatepec, pues viendo eso, precisamente aquí tengo una unidad de medicina familiar, hace falta una enfermera, por ejemplo, hace falta aperturar turnos sábado y domingo, porque pues también son nueve mil derechohabientes, ¿no? Entonces, imagínate, es una clínica de cuarenta años ya, que está en condiciones buenas, no te puedo decir que excelentes, pero vamos a mejorar y hay un buen abasto de medicamentos, que bueno, creo que eso ayuda mucho a nuestros queridos derechohabientes, y el compromiso que hice fue visitar las ochenta y tres unidades médicas que tenemos de lista en todo el estado, y mañana voy a estar en Cardell, pero antes de ir a Cardell voy a ver un terreno, no, que está aquí en Jalapa, no te digo a dónde, porque si no luego empezó la especulación, no cuento cualquier cosa, ver si cumple con lo que nosotros consideramos adecuado, y sobre todo ver el dictamen de protección civil, que tenga las condiciones adecuadas para la reconstrucción de un hospital de ciento cincuenta cámaras que se requiere urgentemente en la capital del estado, que va a beneficiar a setecientos mil derechohabientes del listo. Venga, doctor, pero justamente para evitar la especulación, lo vamos a dejar ahí, el terreno que está observando, o el que va a observar, si es, digamos que es la misma línea del terreno para la clínica en Jalapa, que hablábamos hace algunas semanas. Estamos, tenemos tres opciones, hoy, mañana visito una de ellas, para ver cómo está, y empezar ya a tomar decisiones de cuál sería de las tres opciones la más conveniente para empezar todo el proceso, primero, de donación del predio, si es el caso, si hay que necesitar de comprarlo, lo haríamos, pero estamos esperando que pase una donación, y ya tener todo el tema de orden jurídico a favor del liste, o sea, el tema de terreno, que sea del liste, para poder invertir en él. Finalmente, doctor, nos comentan de, hay personas que nos escriben, escuchan la entrevista, y por supuesto, quieren preguntar, hablan sobre la necesidad de una cabeza en el hospital del ISTE, en la clínica del ISTE de Jalapa, doctor. Sí, hay una encargada, estoy también viendo eso, ya estamos viendo el tema de los nombramientos, en la semana hice nombramientos, ya, por ejemplo, hice siete nombramientos de directores de hospitales regionales, de hospitales generales, y estoy empezando a ver con el área médica, con el doctor de Lizalde, ya me está presentando las propuestas de los nuevos directores, tanto de hospitales generales, como clínicas, hospitales, de unidades y clínicas de medicina familiar, que requieren ya tener un director ya con su nombramiento. Doctor, pues, sabemos que va a estar, por supuesto, todavía trabajando hoy aquí en el estado, mañana también, por lo que nos adelanta, ojalá la siguiente vez que venga, que usted se comprometió a entrar para todo el estado de Veracruz, y lo hizo, ojalá en la siguiente podamos verlo aquí en el estudio, ¿qué le parece? Me parece muy bien, si yo acepto la invitación, se fue en contacto con los compañeros de comunicación, y con gusto te caigo allá y nos echamos un cafecito. Ya está, perfecto, doctor, le mando un fuerte abrazo y muchas gracias, gran tarde. Dale. Muy gentil, el doctor Pedro Centeno Santaella, director general del Issste, buenos comentarios, ¿no? Buenos anuncios respecto a la derechohabiencia que ha crecido del Issste en el estado de Veracruz, vamos a estar pendientes entonces de lo que venga en los próximos días con el Issste. Oliva Noticias.